Esto es un brownfield. Hola, soy Matt Clifton. Y yo soy Andrés Herrera. Y no tenemos ninguna idea de lo que eran los brownfields antes de hacer esta historia. Brownfields son muy importantes para la comunidad porque es... Si van a crear Eugene, Springfield y el Condado de Lane el mejor lugar para que vivan y prosperen las generaciones futuras, el reciclaje de viejos terrenos comerciales e industriales será un componente importante. Hay sitios por toda la región que son infrautilizados y que nos podrían ser muy valiosos. Se está llevando a cabo un proyecto para identificar los brownfields en el Condado de Lane. Para que esta comunidad crezca económicamente, necesitamos sitios en que se puede construir y ubicar empleo. Estamos muy limitados. Este es un brownfield. Un brownfield es una propiedad que está comprometida por la contaminación actual y percibida. Actualmente, no está claro cuántos brownfields hay con la posibilidad de ser reutilizado. Muchos están abandonados o infrautilizados, pero tienen gran potencial para volver a ser reutilizados. Los brownfields pueden tener una desventaja para los dueños de la propiedad. El miedo de parte del dueño es el costo y la responsabilidad. ¿Cuánto es el costo de limpiarlo? ¿Qué es mi responsabilidad en caso de que se entrara la contaminación en una propiedad vecina? Una subvención de casi $700,000 de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente es la primera etapa en un programa piloto que se está llevando a cabo. Eugene, Springfield y el colando de Lane están trabajando juntos en este proyecto. El obstáculo más grande es trabajar con los dueños de las propiedades privadas. Hay percepciones que son un poco negativas cuando se hablan de los brownfields y de la contaminación. Vamos a construir una nueva cervecería y un depósito. La cerveza pasará por la tubería a la cervecería existente al otro lado de la calle para ser envasada. La cervecería Ninkasi está en el proceso de rehabilitar un brownfield que está cerca de su planta en White Acre. Este edificio se devolverá. Vamos a mantener el acceso para los camiones aquí. Todo esto se va a transformar en una instalación bajo techo para producir más cerveza. Un estudio ambiental indica que hay algo de contaminación en la propiedad. Mucho tiene que ver con nuestro deseo de estar en este barrio, nuestro deseo de utilizar esta propiedad con su ubicación y transformarla en un sitio productivo que no tuviera ningún otro uso. San Quinchofield se ubica en lo que anteriormente era un brownfield. Tardaron años y se necesitaron mucha planificación, mucho dinero y mucha cooperación entre agencias gubernamentales locales y el Departamento de la Calidad Ambiental de Oregón hacer que esta propiedad sea lo que es hoy. Por lo general, los brownfields se van a relacionar con los barrios, con la área que pasamos en carro cada día y que son parte de nuestras comunidades. Y porque son brownfields, nadie quiere involucrarse con ello. El condado de Lane se juntó con Sequential Fuel para asistir en el proceso de rehabilitar este lote. Los vecinos deben de ser informados y involucrados en el proyecto. Hace que ese sitio se vuelva en algo productivo para la comunidad científica que generar ingresos en la forma de impuestos para el gobierno municipal, que es algo importante. De verdad, lo que estamos haciendo es reciclar antiguos terrenos industriales y comerciales. Esto sintoniza perfectamente con el espíritu de esta región. La primera fase de este proyecto es simplemente identificar los brownfields. ¿Qué no estás haciendo con este proyecto? No estamos disinunciando a nadie. No estamos tratando de encontrar a los dueños y darle una multa. Este es un proyecto de montar actividades de desarrollo económico, de crear trabajo, de aumentar el valor y propiedades que ya no tienen mucho valor, catastral y no contribuyen a la comunidad. Son terrenos baldiosos e infrautilizados. Una vez identificados y evaluados los brownfields, la etapa siguiente es buscar fondos para limpiarlos. No es solamente la posibilidad de crear trabajo, pero también es algo que no está contribuyendo a la comunidad a volverse en algo con mucho potencial. Las dos opciones son abrazarlo, hace que sea un agente para cambio positivo, o no hace nada y solo se va a empoderar. Es posible que tengan preguntas. Pueden visitar este número de teléfono y sitio web para más información.